Un 12 de junio de 1984 nació en Saltillo, Coahuila, la capital del estado, Manolo Jiménez Salinas, quien a lo largo de su vida ha pasado por diversos puestos hasta llegar al día de hoy, convirtiéndose en aspirante a la gobernatura. Es ingeniero industrial y de sistemas por el TEC de Monterrey, Campus Saltillo, además de tener una maestría en Administración Pública por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública de la misma institución, además de tener diplomados en Ciencias Políticas, Negocios y Liderazgo en diversas instituciones de Estados Unidos, China y España. Desde muy joven, mostró gran interés con las actividades de liderazgo estudiantil, destacando su puesto como presidente de la Federación de Estudiantes del TEC de Monterrey. Desde hace 15 años, Manolo Jiménez participó en la iniciativa privada a través del ramo de la construcción, donde fue vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Viviendas. Además, junto a un grupo de empresarios y de jóvenes, creó un proyecto ciudadano, Saltillo para Bien, el cual realiza programas de alto impacto social en la comunidad. Actualmente está casado con Paola Rodríguez, con quien tiene cuatro hijos. En materia política, el candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad ha servido en diversos cargos de elección popular, como regidor de 2009 a 2010 y diputado local de 2011 a 2014, alcalde de Saltillo en el 17 y el primer alcalde reelecto al tener la confianza de los ciudadanos para el periodo 2019-2021. Durante este importante cargo, colocó a Saltillo entre una de las cinco ciudades más seguras para vivir, según datos del INEI. La tercera ciudad con mejor calidad de vida por la revista Forbes, la ciudad de un millón de habitantes más competitiva de México y el 100% en transparencia y rendición de cuentas por el ICAI, además de ser calificado como el mejor alcalde de Saltillo, según la consulta Mitofsky. Desde el 1 de enero del 2022 hasta el 10 de enero del 2023, desempeñó su cargo como secretario de Inclusión y Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Coahuila. Desde esa secretaría fue el encargado de la estrategia social Mejora Coahuila, impulsada y creada para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, potencializando los programas y aficionando las acciones con el objetivo de brindar una atención integral a las familias de Coahuila y mejorar su vida. El pasado 12 de enero se registró como precandidato a gobernador por el PRI. De la misma manera, el 13 de enero lo hizo en el proceso interno del PRD y el PAN. A partir del 2 de abril, inició la campaña a la gobernatura, abanderado por la Alianza Ciudadana por la Seguridad. Dentro de su agenda para mejorar la calidad de vida, presentó 10 ejes prioritarios que hablan de Coahuila Brindado, Coahuila Global, Salud Popular, Educación Presente y Futuro, Gobierno Ciudadano, Inclusión, Gobernador de las Mujeres, Jóvenes para Adelante, Medio Ambiente y el Campo, así como municipios de calidad en cada uno de estos ejes. Busca enfocarse en cada sector y contribuir a que se tenga una mejor calidad de vida en cada uno de los 38 municipios de Coahuila. Para Enlace 13, Denise Amaniego.